Las secreciones de la glándula pineal en una terminología yógica se denomina amruta, porque una vez que comienza su secreción, todo en ti se vuelve dulce y hermoso. No es la sexualidad la que lo limita, sino que es la excesiva identidad con la fisicalidad la que lo limita. Si lo haces demasiado grande, te volverás pervertido en tu cabeza. Si tratas de eliminarlo, te volverás aún más pervertido en tu mente. Un hombre de 92 años fue a su médico para un chequeo médico completo. El médico lo revisó y le dijo, Oye, anciano, para tu edad lo estás haciendo muy bien, todo está bien contigo. Pero el hombre preguntó, Pero, doctor, ¿y qué de mi vida sexual? Así que el doctor preguntó, ¿Pensando en ello o soñando con ello? Cuanto más intentes no pensar en algo, más pensarás en ello. Esta es la naturaleza de la mente. Así que hay muchas razones por las cuales alguien se entrega al sexo. Para algunos es solo placer. Para algunos es una forma de construir este vínculo y compañerismo. De lo contrario, la gente siente que se alejan unos de otros. Puede que estén bien, pero mucha gente está mentalizada de que si no están involucrados sexualmente, se están alejando. No es cierto. Puedes estar muy cerca de alguien y no necesitas involucrarte de ninguna manera física. ¿No es así? Pero las sociedades están mentalizadas, especialmente en esta parte del mundo. La gente está enormemente mentalizada. Si no hay sexualidad, no tienes realmente una relación. De hecho, la palabra relación es solo me llevó un tiempo entender que aquí, si dices relación, se supone que debes entender que es una relación basada en el sexo. Ninguna otra cosa es una relación. Puedo tener una relación muy fuerte contigo y no interesarme por tu cuerpo. ¿No es así? Puede que no me atraiga tu cuerpo de ninguna manera, pero puedo tener una relación muy poderosa contigo. Pero todas esas posibilidades están completamente descartadas. Una relación significa que debes estar involucrado físicamente de alguna manera, hombre-mujer, o hombre-hombre, mujer-mujer, lo que sea que quieras. Esencialmente está basado en el cuerpo. ¿Qué tipo de cuerpo es la elección individual? Pero esencialmente se basa en el cuerpo. Esto ha sucedido porque en algún lugar nuestra identificación con el cuerpo ha ido más allá de los niveles normales de identidad. Es una identificación excesiva con el cuerpo. Es por eso que las relaciones basadas en el cuerpo se han convertido en el centro de la sociedad. Alguien que está demasiado identificado con su cuerpo físico naturalmente está impulsado por el sexo porque eso es lo más alto que conoce. Hay formas de hacer que encuentres algo que es mucho más grande que esto. Una vez que pruebes algo mejor, no tengo que decirte que dejes esto o aquello, de todas formas se caerá. ¿No es así? Hay formas de hacer cierta sadhana que es más intensa que la sexualidad, que es más estática que la sexualidad. A un nivel, si lo miras en todas las dimensiones de yoga, de una forma u otra están tratando de activar la pineal. Porque una vez que comienza su secreción, todo sobre ti se vuelve dulce y hermoso. Crea todo un placer interno que hace que todos los placeres externos parezcan cosas infantiles. Esa es la razón por la que los yoguis están sentados con los ojos cerrados. No porque estén en contra del placer. Están en contra de los pequeños placeres. Eso es todo. Así que Shambhavi, una cosa que está sucediendo es que estimula la secreción pineal de gran forma. Lo que te deja empapado en un cierto nivel de dulzura a lo largo del día. solo te deja en un cierto estado de éxtasis y dicha porque la glándula pineal está activa. Este es un aspecto de tu fisiología que está muy cerca de tu conciencia. El resto de la psicología es sobre la supervivencia. Pero la glándula pineal es un aspecto de tu psicología que está muy, muy cerca de trascender lo físico. En las tradiciones yogicas esta dulzura se conoce como amruta o la ambrosia o el elixir de la vida. Una gota si entra en el sistema de repente todo el sistema solo se calma. Todo el sistema se lubrica. Funciona con facilidad. La desesperación en el sistema se ha ido. La desesperación en la mente se ha ido. Así que la ambrosia significa que has encontrado tu propio placer. Si estás extremadamente alegre dentro de ti has encontrado la amruta dentro de ti. Estás extremadamente estás en un estado extremo de placer. Ahora estando con la gente ya no se trata de exprimirles el placer a ellos. Estar con la gente es solo solo estar con ellos. Solo ahora eres realmente capaz de amar. De lo contrario es solo un truco de ábrete sésamo. Te amo significa aunque te crean o no en ese momento se hacen a sí mismos creerte porque ellos también necesitan algo tú también necesitas algo. ¿No es así? Es como conoces salivaba y los 40 ábrete sésamo significa que se abre. Esto es así. Te amo significa que muchas cosas se abren. Ahora al hacer esto no digo que esté bien o mal así es como la gente lleva su vida no hay nada de malo en ello. Pero al hacer esto la verdadera posibilidad de conocer un intenso sentido del amor dentro de ti se pierde. Estás aquí buscando constantemente qué puedo obtener de esta persona que puedo sacarle a esa persona. Esto es una estafa. Se llama aventura amorosa. Pero es una estafa. Pero si estás extremadamente extasiado por ti mismo cuando estás con gente se trata de compartir tu éxtasis. Se trata de si no son tocados por ello de alguna manera tocarlos con ello en lugar de ver lo que puedes exprimir de ellos. Todos los fundamentos de tu vida cambiarán. Sí y no en el sentido no es la sexualidad lo que la limita sino que es la excesiva identidad con la fisicalidad lo que la limita. Así que no es la sexualidad en sí misma la que se convierte en la barrera sino el apego que crea a la fisicalidad que definitivamente se convierte en la barrera. Esta pregunta viene de cierta cantidad de pedazos y trozos los chismes que has oído sobre cómo podrías asimilar tu propio semen y elevarlo a tu más alta posibilidad. Sí, es cierto. Al mismo tiempo no es por la abstinencia que uno lo hace es debido a la internalización de tus energías que lo haces. No es simplemente que alguien se esté absteniendo del sexo y de repente sus energías estén todas organizadas y ascienden. No es verdad. Si tus energías se organizan y empiezan a subir la necesidad de la sexualidad puede evaporarse para ti pero no te deja incapaz. No te deja impotente pero la necesidad se ha ido. Es solo que ya no es algo compulsivo y no es solo esta cosa. Toda la compulsividad se pierde esencialmente. La mayor parte de la sexualidad que está sucediendo en el planeta está sucediendo debido a una cierta compulsividad. ¿No es así? Es un impulso compulsivo. Cuando te vuelves consciente cuando toda la compulsividad desaparece esto también desaparece. Es solo que debido a que la gente está tan orientada al cuerpo siempre están pensando espiritualidad contra la sexualidad. No están conectados. No están conectados. Uno es del cuerpo otro es de una dimensión diferente. es simplemente porque la gente están... porque las religiones del mundo, las escuelas morales y las escuelas éticas siempre han estado hablando en contra. Se ha convertido en un gran problema en la mente de la gente. Piensan que la única manera de saber algo más allá es debes estar lejos de esto porque en algún lugar no eres capaz de aceptar la simple biología de un ser humano lo cual es una tragedia. Que no puedas aceptar la simple biología o bien tienes que celebrarlo o tienes que echarlo por el desagüe. Ambas cosas no son necesarias. Puedes mirarlo por la limitación que es y por la posibilidad de lo que es. Así que si debido a la impureza del sexo tu espiritualidad va a ser perturbada quiero que sepas que tu mismo nacimiento es impuro. Cuando vienes de un nacimiento tan impuro ¿dónde está la posibilidad para ti? No hay ninguna posibilidad para ti. Solo si te caíste de otro lugar si la cigüeña te dejó caer ¿hay alguna posibilidad de que te vuelvas espiritual? Si tu madre tuvo un parto normal no tienes ninguna posibilidad. Una niña de seis años llegó a casa un día de la escuela y preguntó mamá ¿cómo nací? La madre estaba avergonzada ella dijo una cigüeña te dejó caer ella dijo de acuerdo lo anotó mamá ¿cómo naciste? una cigüeña me dejó caer también mamá ¿cómo nació la abuela? Una cigüeña la dejó caer también y entonces la niña se puso seria y bajó y se sentó y empezó a escribir algo en su tarea entonces la madre se sentía incómoda terminó de cocinar y luego la niña terminó su tarea y dejó el libro allí ella fue y lo leyó así que el ensayo era sobre el árbol familiar así que la chica escribió durante tres generaciones en mi familia nadie tuvo un nacimiento natural así que debido a ideas absurdas o exageramos algo o tratamos de restar la importancia innecesariamente tiene un cierto papel en tu vida si lo haces demasiado grande te volverás pervertido en tu cabeza si tratas de eliminarlo te volverás aún más pervertido en tu mente después de todo ahora estoy hablando esta es una especie de energía me estás mirando esta es una especie de energía me estás escuchando esta es una especie de energía son diferentes expresiones de la misma energía de vida ¿no es así? ahora la sexualidad es también otra expresión de la misma energía ahora uno tiene que decidir cuánto de su energía en qué dirección quiere enviarla porque después de todo eres una cantidad limitada de energía ¿no es así? miras como si tienes un ingreso digamos que tienes cinco mil dólares al mes cuánto para el alquiler de la casa cuánto para comer cuánto para la escuela cuánto para la diversión cuánto para las vacaciones lo repartes ¿no es así? mañana por la mañana recibiste tu salario por la tarde saliste y te lo gastas ahora el próximo mes va a ser un problema ¿no es así? por supuesto que tienes una tarjeta de crédito pero todo en tu vida si manejas tu vida con sensatez todo en tu vida se reparte de acuerdo a tu comprensión tu necesidad y tu capacidad ¿no es así? ¿no es así? de la manera en que te gusta organizarlo esto también es la misma cosa ¿cuánto de esto? en primer lugar ¿lo necesitas? ¿o lo estás haciendo porque socialmente estás mentalizado? si hay una necesidad si te pido que la detengas te volverás pervertido porque todo pasará en tu cabeza si alguien te dice tienes que hacerlo si no lo haces no eres normal otro tipo de perversión vendrá ambos no son necesarios después de todo no vas a ir tras un hombre o una mujer vas a buscar un cierto nivel de placidez así que una vez que experimentes un cierto nivel de placidez no te gustaría profundizar en esto porque cualquier placidez que haya sucedido tal vez usaste a la otra persona pero la placidez sucedió dentro de ti ¿cierto? así que supongamos de todas formas la placidez está ocurriendo dentro de ti la otra persona es solo una llave para abrir esto ¿no te gustaría tener la llave en tus propias manos? sí que si te sientas así estás encendido a escala completa no necesitas a nadie no verás cualquier cualquier cosa cualquier cosa en tu vida ya sea por placer dinero amor esto eso no importa qué para lo que sea en el momento en que te vuelves dependiente de otra persona nadie en este planeta es verdaderamente confiable no es así sigo escuchando estas quejas por todas partes algunas personas generalmente mujeres siguen quejándose que sus maridos son excesivamente físicos algunas mujeres se quejan constantemente no me pone un dedo encima pase lo que pase es un problema porque nunca ocurrirá exactamente como tú quieres mientras otra persona esté involucrada nada sucederá nunca al 100% de la manera que tú quieres no es así sí o no nunca lo será no importa si te casas con un Dios aún así no sucederá mientras tu forma de ser tu sentido del placer y de la alegría dependa de otra persona siempre tendrás una queja no importa lo maravillosa que sea la otra persona así que en este contexto la gente podría haber hablado del celibato porque decían tómate un tiempo libre no porque para extraer el placer de alguien tienes que hacer varios trucos no ocurre simplemente esto se llama cortejar una vez que vayas a la corte llegará el día del juicio toma una enorme cantidad de tiempo esfuerzo energía y todo tipo de otras cosas frustraciones celos problemas todo lo relacionado con ello así que alguien dijo tómate tiempo libre de esas cosas y ve si esto puede ser generado internamente y entonces estar con la gente se convertirá más por tu amor que por tu necesidad lo cual es definitivamente una mejor manera de estar con la gente no es así es definitivamente una mejor manera de honrar a otro ser humano no es así dale a esto un poco más de atención en lugar de prestar atención a ese y ese y ese dale a este un poco más de atención producirá mucho más placer que cualquier otro podrá producir por ti un poco más un poco más